Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alejandra, qué gusto saludarte. Y, Posidio, el tema sin duda del día es la famosa consulta, que tiene varias aristas que yo creo que vale la pena tocar. La primera es que el primer dato extraño o distinto que vimos hoy es que normalmente el presidente de la Corte toma la palabra es el último que vota para no generar, digamos, una... Y además con su voto es voto de calidad en caso de empate, siempre es el último. Y en esta ocasión Arturo Saldívar fue el primero. Y lo que hizo fue una defensa de la consulta por demás extraña porque dijo que, bueno, que había que darle el derecho al pueblo a la consulta, tal como lo había pedido el presidente López Obrador, se lo había mandado decir en la mañanera, pero que evidentemente el resultado de la consulta no es vinculante para las fiscalías. Es decir, que el hecho de que la gente vote, que quiere enjuiciar a los expresidentes, no significa que en automático eso se convierta ya en la acusación de la fiscalía. La fiscalía tiene que hacer su trabajo y si queremos a cualquier expresidente enjuiciado tiene que hacerlo la fiscalía, con consulta o sin consulta. O sea, si la fiscalía tiene pruebas ahorita en contra de Peña Nieto, de Calderón, de Cedillo, de Salinas, de Fox, puede someterlos inmediatamente al proceso. Ellos ya no tienen fuero. Sin embargo, se requiere hacer esta chamba. Luego viene la votación, donde finalmente, para sorpresa de casi todos nosotros, quedó 6-5 y luego todavía reformulan la pregunta, porque la pregunta era claramente anticonstitucional. Y entonces la Corte le hace la chamba al presidente y en vez de regresarle la pregunta y decirle, señor, su pregunta no es constitucional, le hacen una que sí cumpla con los parámetros. Es decir, le hacen la chamba al presidente para que tenga su consulta. Y un detalle importante, si te fijas en la pregunta que hace la Corte, no menciona a los expresidentes, habla de actores políticos, lo cual uno se podría suponer que se puede enjuiciar a cualquier actor político, lo cual, por supuesto, eso se puede hacer en cualquier momento. Es decir, más ahora que se les quitó el fuero o cuando ya perdieron el fuero. Entonces, en realidad, lo que tenemos es que la Corte le regaló al presidente una consulta para que pueda hacer campaña. Es una decisión política, no es una decisión jurídica. Y bueno, podemos festejar que habemos consulta, pero creo que hemos perdido la Corte. Y eso me parece, Alejandra, que son chingaderas. Sí, claro, cómo no. Pero bueno, vamos a estar viendo cómo se sigue desarrollando. Seguramente el tema dará mucho más de qué hablar. Y si te parece, Diego, cambiamos de tema, porque, bueno, también los temas locales tienen, digamos, el talón de Aquiles. Y me refiero al tema de las alcancías que están instaladas en el transporte público, que, claro, hemos visto en voz de los usuarios, ellos depositan ahí 10 pesos esperando que les dé cambio, porque la tarifa es de 9.50. Sin embargo, las maquinitas no dan cambio. Y esos 50 centavos de uno, de dos, de tres pasajeros al día, a la hora, a la semana, no sé cómo se esté contabilizando, deja, según la FEU, ingresos millonarios. Exactamente, a ver, y aquí el problema es que, primero, nunca se debió haber instalado una máquina que no dé cambio, ¿no? Eso, de entrada, y eso hay que decirlo, comenzó en el sexenio anterior. Esa decisión se toma en el sexenio anterior y deciden poner estas maquinitas. Viene la denuncia, decir, oigan, estas máquinas no funcionan, y este gobierno en dos años no ha podido cambiar. Por el contrario, lo que hizo fue autorizar la tarifa de 9.50 y la instalación de máquinas similares en otras rutas de empresa. Para efectos prácticos, lo que está pasando es que la tarifa, para el que no paga con tarjeta de prepago, es de 10 pesos. Si tú quieres pagar con monedas, tienes que tener las monedas exactas. 9.50 implica, por lo menos, lo mínimo con lo que puedes hacer es con cuatro monedas. No puedes hacer 9.50 centavos con menos de cuatro monedas. Una de cinco, dos de dos y una de 50 centavos. Y eso es prácticamente imposible. La mayoría de la gente no trae el cambio así. Y entonces, para efectos prácticos, tenemos una tarifa de 10 pesos con un servicio que sigue igual, que las rutas de empresa no están funcionando como tal, no están cumpliendo con lo que nos dijeron que iban a tener horarios, no están cumpliendo con el hecho de que no iban a rebasar. Muchos de los choferes siguen ganando por el pasaje, por el número de pasajes que levantan y no por recorrido. Se siguen encimando las rutas. Es decir, seguimos igual y nada más ahora tenemos una tarifa de 9.50, que en la práctica son 10, porque el gobierno no ha querido tomar la decisión de obligar a los concesionarios a cambiar las maquinitas. Y esto también me parece que son verdaderas chingaderas, Alejandro. Así es, pues ni hablar, Diego. Ojalá que pronto la autoridad dé señales de vida en torno a este tema, porque mutis, ¿eh? Mutis, no dicen nada. Mutis, ni pío, como en el otro caso. Como el hermano, ajá. Bueno, platicamos de eso después. Gracias, Diego. Nos vemos después. Muchas gracias. A ti, Alejandra. Un abrazo. Que estés bien.